Muy buenas tardes a todos y a todas. Feliz inicio de semana. Durante la semana pasada, algunos tuvimos la oportunidad de observar un video que circuló en las redes sociales de personas que estaban haciendo un llamado a levantarse en armas contra el presidente de la República y también nos amenazaban algunos de nosotros y nosotras en el plenario en razón de nuestro cargo como diputados y diputadas. Uno podría pensar que es un asunto folclórico que se resolvió, pero yo no quisiera dejarlo desapercibido. No en un país que ha cultivado el sistema democrático, que le ha apostado a la paz, que al final hace ya bastante tiempo tomó la decisión de fortalecer la educación en vez de seguir invirtiendo en armas y que le ha apostado por fortalecer estas instituciones. Es una democracia más sólida, cuyo proceso electoral observan desde otros países como un referente y que nuestra expresidenta y expresidentes viajan como referentes en materia democrática electoral a dar un ejemplo. No podemos permitirnos entonces ejemplos como estos o guardar silencio ante estas situaciones. Y por eso vale la crítica y el análisis de qué es lo necesario. Justamente la compañera Díaz hacía referencia a la necesidad del diálogo a fortalecer este sistema democrático. No quiere decir que no tenga debilidades o requiera análisis, todo lo contrario. Y justamente en esos análisis hace falta recordar que hace más de 60 años Costa Rica no tiene una situación que amerite que un presidenta tenga que salir de la gestión de gobierno por una situación armada. En este país no mandamos a nadie al exilio. En este país no deberíamos amenazar a diputados y a diputadas. A diferencia de otros países de América Latina, como por ejemplo Argentina, que tiene las abuelas de mayo, gente desaparecida que nunca regresó. O por ejemplo en sus aceras en las ciudades uno puede observar cómo hace referencia a gente que ha desaparecido por procesos armados o realmente complicados. Acá no tenemos esos referentes. Pero eso es así porque ha habido toda una generación que ha luchado por fortalecer nuestro sistema, por apostarle a la vía democrática, por hacer cada vez más diálogos. En el libro, ¿Cómo mueren las democracias? Steven Leiskin justamente hace un listado de los análisis de cómo el sistema democrático siempre se había pensado que está en riesgo cuando hay un grupo armado cuando hace este tipo de amenazas. Pero en realidad también el sistema democrático ha permitido con sus debilidades algunos liderazgos que debilitan nuestra democracia. Y a manera de análisis académico hace una lista de cuáles son esos tipos de liderazgos que dentro de la democracia se filtran por sus grietas y lo debilitan. Y hace la siguiente sugerencia, observar liderazgos que caigan en las siguientes conductas. Sugerir la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas para cambiar gobiernos. O que tienen lazos con bandas organizadas o con guerrillas o con fuerzas armadas o paramilitares. Que apoyan leyes y políticas que restringen las libertades y los derechos civiles. Que amenazan con tomar medidas legales contra personas críticas pertenecientes a la sociedad civil o a los medios de prensa o entre otros. Quizá nosotros, esta es la primera vez que vemos un llamado a las armas. Pero no necesariamente, o sea, este tipo de liderazgo sí hemos observado aquí gente que desde las calles hace llamados a levantarse contra el gobierno. De ahí la necesidad que sigamos siendo críticos y que no permitamos que dentro de nuestros partidos políticos se les ponga atención a estos tipos de discursos que claramente facilitaría una situación de crisis para un sistema que nos ha costado suficiente. Muchas gracias.